¡Ya tenías que estar listo! ¿Tú pensarás? ¡Vamos! Bueno, pues comenta tú que estás grabando. Hoy vamos a hacer un vídeo de recomendación. De recomendación de una colección que nosotros hicimos. La queríamos hacer juntos, que viene siendo la colección de tazos del Pokémon. En este caso no os vamos a dejar ningún enlace ni nada por el hecho de que pones en alispres tazos y te salen. ¿Verdad? Para aquellos que quieran tenerlo ahí. Son de 4 centímetros. Creo que los oficiales en su guía eran de 4,2. Ahí ya no soy consciente. A lo mejor es eso, ¿no? Lo que dijimos, lo comentábamos. De que lo ves con ojos de niño y ahora de repente... te pones con una mano. Ya, que ahora te parecen más pequeños porque tu mano es más grande. Tenemos en alispres la primera generación, la segunda generación y después tenemos la de tazos 3D. En el caso de los de 3D, cierto que los originales... No, lo habíamos comentado en casa. Eran un... Un poco más blandos, ¿vale? Pero no como estos que parecen papel y se doblan. Para tenerlo en el álbum están bien, pero para andar con ellos pues no tiene mucho aquel, ¿no? Mucho sentido ni nada. Tú cuando los compras, en la primera generación son 163, 100... Sí, 163. Bueno, pues los compras y te vienen esto, ¿vale? Te vienen así de la cajita. Está muy bien para guardarla. Sí. ¿De acuerdo? Y la tenemos así. Bueno, en cierto, mira, compramos las dos cajas de dos pedidos diferentes. Y esta está un poquito como doblada, como que es así. Bueno, los diseños cambian pero es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Ya que tienes la caja, pues por lo menos la guardas. Y aquí tenemos unas monedas que también las queremos enseñar, dado que estamos con el rollo Pokémon. Sí. Y decir que el vídeo lo iba a sacar Vanessa, ¿vale? Este vídeo de los tazos. Iba a sacarlo Vanessa. Yo iba a sacar el de las figuras que hubo. Yo os habíamos comentado en algún vídeo de otro, ¿no? De que tenemos algún suscriptor que nos mande sus figuritas y así. Y estábamos ahí como para adentrarnos. Creo que nos adentramos de lleno también. Sí. Yo creo que también. Vale. Yo creo que también. Subí algunas fotos al Instagram que tampoco es que llevemos las redes, ¿vale? Ni... Y el grupo que tengo en Facebook, la verdad, lo tengo muy dejado. Sabéis que estábamos en reformas en casa, la parte de abajo sobre todo. Y coño, no pude dar a todo. Ya en otros vídeos podemos enseñar la parte de abajo. Hicimos una habitación, la arreglamos toda. Y bueno, quedó cojonudo, ¿vale? Aprovechamos en todo este verano más. Con el trabajo no se podía grabar ni... Teníamos ubicaciones, pero no podíamos hacer nada. O sea, no coincidíamos ni nada. Claro. Se entiende. Vamos a enseñar ahora los tazos y después otro vídeo, ¿vale? Que os haré cuando tenga ya más o menos todas las figuras de... De... De PVC. De PVC. De PVC. Vale, son buenas, ¿eh? O sea, por eso nos tiramos al carro. Son pesadas, son de calidad, la pintura está muy bien. Y tenemos algunas por ahí. Al día de hoy tenemos la de célula, ¿vale? Es grande, no sé cuántos, 32 centímetros, creo. Está guapísimo. Las alas se las combina yo porque viene de otra manera. Sí, vienen diferentes. Y tú las pones como quieras. Tenemos la de Freezer, que está guapísima esa estatuilla porque es económica a comparación con otras. Y está cojonuda, chapó. Tenemos la de... Bu, ¿vale? Que me encanta. Bu pequeño, Freezer pequeño, la de Goku y la de Super Saiyan Gogeta. Tenemos la de Gogeta, ¿vale? Al día de hoy. Va a ser este que no sé cuál es. Sí, el gato ese. El gato. El gato y después alguna figurita. Bu gordo y las evoluciones de Bu. Más, bueno, tenemos ahí un Funko. Es el único Funko que tenemos que nos lo regaló Will. Y lo tenemos ahí jugando al arcade, ¿vale? Ya le pasará una foto y todo. Muchas gracias desde aquí. Diciértelo porque estamos contentísimos. Empezamos con esa figura a cuenta de que nos la regaló. Sí. Dijimos, pues va siendo ahora, ¿no? Os vamos a enseñar las monedas y os vamos a enseñar los tazos en este vídeo, ¿vale? A ver qué os parece. Y bueno, en Aliexpress lo tenéis para comprar esas temporadas. La primera y la segunda, ¿vale? Sí. La segunda son 100 tazos. La primera 160 y pico. Compensa más porque la segunda es más cara y hay menos tazos. Pero es la segunda generación, entonces es exclusivo, supongo. Y después las 3D, que tenéis varias opciones. Yo me compré la de 57 PC. O sea, 57 piezas, ¿vale? Sí. Podéis comprar de 20 de menos. Yo considero que si las vas a comprar, las compres todas y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a enseñar las monedas. Mira, estas son metálicas. Son muy buenas, ¿vale? Y nos vinieron incluso con el coso protector. Sí, con los funditos. Pudimos ver la calidad y nos gustó muchísimo, la verdad. Pero bueno, para los tazos tenemos el álbum, pero para el que coleccione monedas incluso y cosas así, estas funditas de plástico están, vamos, muy cojonudas, ¿eh? Mira, ¿te das de cuenta? Sí, porque ya las tienes en la cajita. Y no se te desmontan, ¿vale? O sea, están muy buenas. Están muy chulas. Estas son las monedas que conseguimos y las compramos, bueno, para tener unas cuantas. Son caritas. Cogimos la de Charizard, que si no recuerdo mal es la de Tania. Sí. La de Yeredos, que es la de Vanessa. La de Mewtwo, que es mía. Y esta que es mía también porque la metí en alpaca. Ya. Y bueno, y tenemos una cada uno y esta, bueno, la cogí porque me gustan. Tenemos cuatro o cinco modelos más, que no te creas que están todos los Pokémon en monedas. Las tenemos en plateadas y en doradas. Nosotros en este caso os mostramos las doradas. Me gusta más el dorado, ¿vale? Sí, queda muy mejor. En algún juego tenemos alguna edición donde tenemos la moneda del Injustice, esta chula. Y tenemos alguna monedita. Welf también mencionarlo, que nos hizo, bueno, tenemos confianza con él, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ese trato. Y un envío nos metió una moneda, la de Sony. Sí. Que se la dimos a Vanessa y la tiene en su juego y toda la hostia. Y bueno, nos gustó el rollo moneditas también, ¿vale? Sí. Pero no vamos a ir a lo loco, como las figuras. No, no, no. Y decir, menciona las figuras que tengo y voy a mencionar que más o menos los precios, ¿vale? La de célula yo considero que está muy interesante. Esto ya en el vídeo también lo aprovecho. Bueno, va fusionado, porque este lo iba a sacar Vanessa y yo el otro. Sí. Yo me estudié el otro, así que más o menos los fusiono. Esto solo es mostrarlo, ¿vale? El mono, ¿vale? Que valió 30 euros. Sí, el mono de Vegetta. Que espero que me lo manden, porque en Aliexpress nunca se sabe. Al pasar un plazo, si no hay stock o pasa cualquier cosa, bueno, pues no te mandan las piezas y te hacen el reembolso. No tienes problema en eso, pero ojalá no la manden porque es un mono de 30 y pico centímetros guapísimo, ¿vale? Está chulísimo y 30 euros que valió. Más la de Super Saiyan 3 que también es cara que también sobre los 30 euros. Pero claro, tú ves la figura y ves la calidad y es una puta pasada. Ya, y es grande también. Y es en el Tenkaichi, en el juego de la Playstation 2, que es uno de los mejores, el Tenkaichi 3. Yo me acuerdo de coger siempre al Super Saiyan 3, ¿vale? Entonces, y al mono rojo y tal, están chulos. Entonces me la compré, estaba para comprar tal. Y la de Piccolo, con el brazo que en la propia serie Célula se lo arrancó. Sí, le arrancó un brazo. Le arrancó el brazo. Y nosotros conseguimos la figura de Piccolo con el brazo roto. Sí. Vale. Entonces, a ello nos queda la de Goku, que es pequeña, bonita. Sí, Goku de niño. Que esta es para Vanessa, le gustó mucho, que la puedes tener en la palma de la mano. Échale que te ocupará. No sabemos hasta qué venga. Ya la veremos después. A lo mejor si te la compras en un cascombre, en una tienda, es fácil de ver figuras y ver las caras. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, tenemos la de Vegetta, Vegetto, o no sé quién es. Sí. La tenemos en el corte inglés, en el Carrefour. En el Carrefour. Ah, yo os lo comento de tu a tu. Sí, en el Carrefour. En el Carrefour. La vendían a 40 euros. Sí. La vendían a 40 euros, vale. Entonces, nosotros, decir que es una de las más baratas, porque, cierto que las figuras son resistentes, pero esta, la de Vegetto, el pantalón es hueco. Que no es malo, ¿no? Te aguanta de pie igual y tal, pero pesa menos, vale. Todo el torso, la parte de arriba, la parte superior, la cabeza. Y todo es macizo. Sí. Los pantalones son huecos. O sea, si lo coges, te lo busca el cargo. Pero, 10 euros, 11 euros valió, vale. Y la de célula, sin embargo, 11 euros también valió. Lo que pasa es que las alas por detrás, o pistola de silicona, porque tiene unas ranuras, pues, la calidad es buena, pero no se fijan en los detalles. Y, a veces, eso es donde pierde un producto, ¿no? Por esos detalles de no presentarle la atención, pasa de ser un artículo considerablemente atractivo y bueno, a ser, bueno, pues, te tienes que buscar la manera. Y eso es feo. Pero, si tú tienes el cariño y quieres para ti, no para revender ni nada, pues, puede ser de interés, vale. Ya os explicaremos en ese vídeo por qué y cómo qué. ¿Verdad? Sí. Hubo mucho. Hubo mucho, hubo mucho. Solo que, claro, no hubo tiempo a mostrarlo, pero... Vale. En el álbum es de plástico, eran los normalitos que había en su día y, claro, yo lo recuerdo. Entonces, bueno, cogí el que yo en su día tuve. Entonces, yo lo tenía original en su día. Tánico no le decían tazos. Sí, yo tenía tazos también, solo que yo tenía un porta tazos. Sí. Yo también, yo también. Bueno, nuestra generación, bueno, era lo típico, ¿no? Y es más, la primera cosa que empecé a coleccionar yo, por dato curioso, fueron canicas. Que tengo ahí una colección pequeña de canicas muy chula también. Empecé a coleccionar canicas, me acuerdo yo. Y la segunda cosa que empecé a coleccionar yo fue tazos, ¿vale? O sea, de las canicas, después pasé a los tazos y... Hasta los 34 años empecé a coleccionar otra vez mierda. Dijiros de la carpeta, voy a coger una de cartón. Viene esto así para proteger las anillas del plástico. Y yo dije, joder, le voy a quitar esto. Pero es que, mira, daros de cuenta, yo os cuento todo, ¿eh? Si podéis una de cartón, yo prefiero la de cartón, ¿eh? Mira, le hace rapidísimo las marcas, ¿vale? Al plástico, al hacerlo así, tan solo así, mira. Veis por aquí el plástico, ¿verdad? Sí. Es un plástico finito al final. Entonces, bueno, este hay que ponerlo para que las anillas no la fastidien. Al final, bueno, tampoco es lo más importante. Pero sí que vamos a por la de cartón. Aun así, es para almacenarlos y tenerlos. Cierto que cuando compras el álbum te viene con ocho, ¿vale? Sí, con ocho páginas. Con ocho páginas. Y después ahí está el truco, ¿no? Tienes que ir comprando páginas y tienes que ir comprando de cinco en cinco y cosas así. Eso es una putada, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos las anillitas, ¿vale? Y vamos colocando todo. Esto es la primera generación, lo entenderéis. Los tazos están totalmente nuevos. Los tazos están totalmente nuevos y eso es lo bonito. Que por lo menos no vas a tener ninguno rascado ni nada. Cierto que a lo mejor en alguno, pues, eh... Puede ser o no recuerdas de que... Hay alguno a lo mejor que cambió, ¿no? Y que no es así, pero... Tampoco lo sé. Y hay otros tazos diferentes. Como por ejemplo un Blastoise en otra forma y... Otro tipo de tazos. Sí, diferentes modelos. Sí, no sé. De regiones diferentes y cosas así. Pero bueno, esta es la que conocemos todos, ¿no? La que salió aquí. Vale, y os la vamos a mostrar tal y como sale, ¿no? Salen así. Tú la tienes bonita. No nos faltó ningún tazo. Porque si no, ya jodería, ¿no? Te lo compras. Y te falta un tazo, te rompen la... Ahora va la colección. Tienes que comprarte otro que... A ver cómo haces esto. Y bueno, mira, tenéis aquí las laminitas, ¿veis? Todo... Sí, van a meter. Todo muy bonito. Lo metes adecuadamente que quede un poco recto, ¿vale? Es fácil. Te lleva su tiempo, pero es fácil. La primera generación, como yo tengo más o menos pipeados los Pokémon, tarde poco. Pero la segunda, a medio por culo, me gripas. Sí, 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 sí. Estuve ahí yo a media tarde rompiendo la cabeza con los tafes. Bueno. Aquí tenemos, vale. Y mola los tipo fuego, los entornos que tienen por detrás. Incluso tenéis vídeos por YouTube. Quien creó los... Quien le hizo los diseños y todo. Está muy interesante, la verdad. Porque, oye, yo en su día no lo sé. Pero después mirar los vídeos está muy guapo, ¿no? Estas formas, los de tipo normal, los de tipo fuego, los de veneno, meterle los eléctricos, el tipo tierra. Estos fondos que tiene también son muy interesantes. Y los diseños de los Pokémon que hicieron para los tafes. Sí, claro. Estuvo muy bueno. Tienen que representar los poderes, entonces. Y estuvo muy interesante. Y aquí los tenemos todos nuevos, ¿vale? Sin ningún rascazo ni nada. Y están muy bien. Son de 4 centímetros, ¿vale? Yo no recuerdo si los originales eran de 4 o de 4,2. Pero aún así decir que me da igual, ¿vale? Cierto que estuvimos hablando por algunos tazos antes de meternos en estos originales de la gente y sabemos que son caros. La gente los vende caros. Sí, sí. Y los que los venden originales tratan de mierda los que son reproducción. Pero yo te digo las cosas como son. Yo no gano dinero, ¿eh? Yo no os vendo nada. Yo os digo, a mí me da igual que sean originales o no. Yo los toco y son cojonudos. Mira, si queréis. Ya. Yo he visto que en los vídeos la gente hace las pruebas, ¿no? Entonces, mira. Vamos a quitarlo. Yo tengo las manos grandes, ¿vale? Pero vamos a quitar los tazos, ¿vale? Y la gente lo mete en agua también. Yo no lo voy a meter en agua, ¿eh? Después lo tengo que secar y todo, pero... Son los típicos tazos, ¿vale? El grosor, el tacto y todo. Cierto que no tengo ninguno original para ponértelo al lado representativo. Pero lo que te digo yo, si vas al Mercadona o al Carrefour y tienes una tela al lado de la otra y tú dices, hostia, esta brilla más. Joder, tío. Pero todas las teles tienen ajustes. Entonces, a ver. A lo mejor será problema de eso. Yo veo el tazo y los veo cojonudos, ¿vale? Sí. He cogido este. Como pudiera coger cualquier otro. Y para meterlos, mira, ya os hago la prueba. Va así recto. Yo con la uña, ¿vale? Lo meto, lo encajo y... Súper sencillo. Si los quieres ver algún día, bueno, pues los tienes ahí. Para las chicas sobre todo también, porque les gustan los tazos. Sí, a mí me gustan. Y bueno, yo no te voy a decir que yo no disfrutar, ¿eh? Haciendo la colección esta. Me gustó la fiebre Pokémon, ¿vale? Ya. Los vemos por aquí todos, tal, himno... Voy a aprovechar y voy a decir cuáles son mis Pokémon favoritos. Mis favoritos. Sí, sí. Esto se me ocurrió a mí, pero que los dijera Vanessa, pero no para mí, claro. Y yo voy a decir cuáles... No sé dónde están. Bueno, da igual. Ya cuando... Mira, Cubone. ¿Dónde está? Cubone. Este es uno de mis favoritos. Cubone y la evolución, me da igual. Pero me gustan mucho, ¿vale? Sí. Me gustaba mucho. Es más, en la película, el Cubone es uno de los primeros Pokémon en aparecer, en darle el primer plano. Muy interesante ahí con el... Porque es como un dinosaurio, tiene la cabecilla, no sé. Sí, con el cráneo. Me gusta, me gusta. Y después el otro que me gustaba a mí muchísimo, ahora lo veo y está regordete, pero es el Magmar, ¿vale? El Magmar en su día a mí me gustaba mucho. Así cosas raras. El Libby, que tiene muchas evoluciones, lógicamente, tiene estas tres y después muchísimas más en la generación nueva. Sí, después le sacaron más. Y uno que les gusta muchísimo, supongo, que es el Vaporeon. El Vaporeon le gusta a mucha gente. Vale, que es la evolución. Vale, muy bien. Y tenemos por aquí. Aquí acaba la primera tanda, ¿vale? Sí. Acaba la primera tanda. Creo que este no lo había en su día original, por lo que tengo escuchado. Yo no lo sé, ¿eh? No lo sé. Y lo hicieron para aquí, para esta... Bueno, pues lo hicieron. Yo no lo sé si es verdad o mentira. Mira, el Moltres sabemos que es uno de los tazos que no salía así en su día, ¿vale? Salía abierto, me acuerdo yo, y aquí lo cambiaron. Me da igual. Ahí lo tenemos. Y es así, el Articuno, mira, fíjate. Los legendarios, ¿vale? Que son Articuno, Zapdos y Moltres. Después tenemos aquí al Kabuto, que estaba muy chulo porque te hacía lo de la estalma y cosas así. Y después tenemos aquí al As, al Brock, al Misty. Que bueno, yo ahí ya recomendaría el Pokémon Stadium de las 64, el 1 y el 2, que están guapísimos. Y es un... Vienen a la par de esto, ¿vale? Son cosas coleccionables. Yo tengo los dos cartuchos, me encantan. Entonces, tal. Y aquí terminamos. Estos son iguales a estos, con diferentes colores porque hay... La gente, ¿no? Salía colores o no sé qué cosas así diferentes y... Los que hicieron así los tazos también dijeron, bueno, pues sacamos las dos versiones. No se nota mucho. Solo notas que una tiene más color que otra. Y aún así me la dieron. Sí, los tonos. Qué tonte. Bueno, te lo hicieron. Y aquí tenemos la segunda generación, ¿vale? Empezamos con Chicorita. Que yo aquí ya no conozco nada. Y, bueno, parvada, es que acabo de decir. No lo sé, lo corto. Vale, este lo conocéis mucho. Sí, el Togepi. Lo tenía Misty. Misty, sí. Este es el Pichu, de los... Y no conozco a la gente. Aquí tenemos otros, ¿vale? Sí. Ahí tenemos a... Mira, ahí tenemos una evolución de Eevee también nueva. Vale. No lo sé. Hay sus ataques y todo. Aquí también tenemos otras que tampoco lo sé, lógicamente. Claro, es que estos ya son los siguientes que sacaron. No tengo ni idea, tío. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Tenemos aquí estos y están bonitos y ya está. Vale, terminamos y aquí tenemos en toda esta tal, pues, los Pokémon... O sea, los entrenadores. Los entrenadores. Sí, los otros. Como podéis ver, hasta aquí están repetidos, ¿vale? O sea, empezamos aquí y aquí repiten los mismos tazos porque me hicieron lo mismo que anterior. O sea, me lo dieron doble. Sí. Y ahí están. Entonces los metí en una... Hay que gastar en esto. Ya en las páginas. Y ahora llegamos a los 3D, ¿vale? Que estos son más complicados. Os voy a quitar uno. Los de la segunda generación tienen la misma dureza y todo. Está muy bien, ¿eh? Yo te digo... Y tenía muy buenas valoraciones. Yo te digo que es un 10, ¿eh? O sea, es un 10. Estos ondulean mucho, ¿vale? O sea... Muy blanditos. Para tenerlos aquí está bien, pero para andar con ellos por ahí sueltos, yo... Es que... ¿Qué es esto? A ver... Me gusta la historia, pero... No. ¿Qué es esto? Esto con un poquito de humedad... No lo sé yo, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí, ¿vale? Los 3D. Ya los podéis ver por ahí. Sí. Sí. Es la colección que hicimos. Sí. Reciente, ¿vale? Tenemos muchas colecciones de muchas otras cosas, sí. Bueno, me queda doblada así. Y tenemos estas, ¿vale? Yo no sé si se podrán ver, captar por ahí en la cámara. Va a ser complicado, ¿vale? Va a ser complicado. Bueno, alguno puede verse que cambia. Vale. Y tenemos aquí los 3D, ¿vale? Que al final me quitaron algunos de la... Porque son los que tienen evolución y así, ¿sabes? Hay algunos Pokémon que no tienen. Y los 3D son de la primera generación. Como vimos al principio de todo. Y contienen esos Pokémon, ¿vale? Yo... Aquí hay un dato importante. Que bueno, yo espero que no me mintiesen. Yo he hablado de la persona tienda porque me interesa seguir haciendo las colecciones. Para este año van a seguir sacando nuevas generaciones. Lo que tengo entendido. Pero que tengo que estar pendiente yo. Entonces no puedo hacer la reserva, no puedo hacer nada. Esto no es... ¿sabes, no? Entonces, bueno, estaré pendiente de ellas. Claro. Iré almacenando tal. Después hay otras colecciones de tazos, como las de Dragon Ball. Pero las tenemos con letras japonesas y cosas así y tal. Y yo... A ver, idioma... Más o menos. Claro. Solo sacaron las versiones japonesas. No sacaron la europea. Claro. Era mostrarla y explicar lo que más o menos sabemos. No sabemos si van a salir esas generaciones, pero nosotros intentaremos ir a por ellas. Recordad que hay nueve generaciones. Incluso la cinco está partida en dos. Sí, ahí... Está la primera generación, segunda, tercera, cuarta... Cinco, uno, cinco punto dos... Sexta, séptima, octava y novena, por lo que tengo ya entendido. No sé si habrá más incluso. Oh... ¿Estamos locos o qué? Ya. Bueno, pues... Los precios. Que no hable de los precios. Ya. Esto es importante. Bueno... La primera generación es fácil, ¿vale? Incluso te la puedes comprar por separado si no quieres tener el álbum mientras. Y te vale unos quince euros. Menos de quince euros, ¿vale? Sí. Está bastante bien. Recordad que los gastos de envío hay que pagarlos y te vienen desde la China. Entonces, vaya, quince euros está muy bien. La segunda generación ya te vale sobre veinte pagos, que está bien también dentro de lo que cabe, ¿no? Si te gusta los rayos tazos, tal, sí. Claro. Si te llena. Hay que pagar las cosas y te llena. ¿Si no, para qué? Entonces, sí. Nosotros, bueno, yo vi que estábamos más caros siendo menos tazos, pero ya estaba dentro. Entonces, boom. Y después las que sí. Si yo ahora volviera atrás, no compraría las de 3D. No las compraría porque me valían veinte euros también, cincuenta y siete, y vinieron así. Sí. Vemos que son más blanditos y la calidad no es como los primeros. Es más, veis dos cajas, no tres. Entonces, la primera y segunda generación me la mandaron en caja y para esas cosas 3D me la mandaron en plástico. Me dejaron para ti. Y yo, claro, pago más. No, por menos. Y esas cositas. Es lo que aprendí yo y yo creo que es importante para deciroslo. Cierto que me visteis, no sé si me visteis, que yo lo guardo aquí. Esto es de otra compra que yo tenía. Sí, claro. Esto no te viene. A mí no me vino. No, no, no. Te viene normal en una bolsa. A mí no me vino. Te viene una bolsa normalita y después la tienes que guardar en un sitio. Yo en este caso, aprovecho y me viene perfecto. Y cuando tenga la de cartón, pues haré el cambio y te lo hostia, vale. Incluso si alguien quiere el álbum cuando yo tenga la otra. Porque mira, me metí en los tazos, tal. Yo te lo regalo el álbum. Pero tiene que ser verdad, eh. Si no... Nos lo tienes que enseñar. Claro. Pues hay que mandar una fotito y tal. Claro. Entonces nada. Era mostraros las colecciones de tazos que hicimos, vale. Y las moneditas. Aprovecho porque como son de Pokémon también os la meto. Ya. Vale. Vendrá el vídeo de las figuras PVC porque así lo hablamos en casa. Tenía pensado venir con muchos, pero es que al final no pude. Entonces ahora volvemos a empezar. Y cuando haga listad y cosas así, veo lo que saqué, lo que no saqué, muchas ideas. Estuvieron. Pero ya no sé si están hechas o no. Ya. Y eso es así. Entonces tenemos que recopilar. Vale. Entonces nada chicos, os dejo el vídeo por aquí. Los enlaces no os los pongo porque solo tenéis que descargar o entrar en Aliexpress y ya veis. Tazos Pokémon y ya te salen. Y ya salen. Sí. No tengo que poner nada más. Porque si no me voy a complicar la vida. ¿Para qué? No me quiero enredar. Despedimos el vídeo. Os dejamos por aquí esas cosas. Os dijimos, ¿no? De que siempre que pudiésemos os íbamos a hacer vídeos de este estilo también. Para meteros por ahí. Que sean de interés o que, bueno, te puedan aportar algo. Mínimo, aportar. No quiero hacer un vídeo espectacular ni nada. Es mostraros lo que hicimos en este tiempo, ¿vale? Esto es comprarlo y te llega un día a casa. Lo coges y ya está, ¿eh? Sí, te montas tu álbum y listo. Está muy bien, ¿vale? Y yo aquí ya no digo de, ay, no está, qué tal, está muy bien. Yo no vendo nada. Yo mostro lo que hice yo y, oye, está, para aquellos que les guste, está muy de interés. Pero tampoco lo veo que te lo regalen, ¿vale? O sea, entre todo hay que pagar. Y la carpeta también vale dinero. Entonces, todo suma, ¿vale? Claro. Hay que tener la carterita llena dentro de lo que hay. Cada mes una cosa. Nosotros hicimos así. Claro, tienes que ir a poco a poco. Tampoco hay que comprarlo todo de golpe. Claro. Entonces, cada mes nosotros, mira, un mes compramos una colección. En otro mes compramos la otra colección con las moneditas. Claro. En otro mes compramos la carpeta con la de los 3Ds. Claro. Hay que repartirlo. Eso ya depende de cada uno. Lo puedes hacer. Se puede hacer. Claro. En total te gastas 80 euros, ¿vale? Sin mentir, ¿eh? 80 euros. Por ahí andas 20, 20, 40, tal. 20 de un lado, 20 de otro. Hay que recordar que donde va el dinero son las laminitas de plástico para colocarlos. ¿No las ves? Pero las hay que pagar. Sí. Vale. Venga, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en otros vídeos. Y como digo yo siempre... Hasta que salga... El puto sal.